También es natural ir contra la corriente y remar También es natural no ir donde va Vicente Y bueno en este momento que ya otra vez se pueden hacer las cosas decidí salir de tour Estuve en Cali, en Armenia, en Cartagena, en Santa Marta, Bucaramanga, Barranca Bermeja Voy para Bogotá y termino el tour en Medellín en donde estoy radicado Y bueno estoy muy feliz de poder presentar este álbum porque es un álbum escrito con mucha sinceridad Y muy desde el ser sin pretender demasiado sino tratando como de ser muy transparente con lo que se tiene El álbum se llama Salmón porque es un pez que es natural para él ir contra la corriente Muchas veces pretenden encajarnos en moldes y casi que a las malas tenemos que ser como se supone que tenemos que ser Y no todos somos iguales de hecho la verdad es que todos somos diferentes Eso lo podemos evidenciar muy fácil en la huella digital Ahí seamos todos humanos y tenemos muchas similitudes Realmente somos universos completamente diferentes y debemos aprender a respetar la diferencia de cada uno Un saludo muy especial para todos los barranqueños y barranqueñas Estoy muy feliz de venir por primera vez por estas tierras Y los invito a que se pasen por allí por Youtube y me dejen un comentario en el videoclip de Salmón Que lo grabamos en el Mar Rosado de Galera Zamba y en la Comuna 13 de Medellín Pásense y me cuentan que tal les parece Yo mantengo muy pendiente de las redes y me encantaría que nos conectemos por allí Por eso yo, oh, me siento como el Salmón Y no como un salmón Por eso yo, oh, me siento como el Salmón Vamos pa' la muna